¿Cómo piensas de tus compañeros? ¿Cómo piensas de tus familiares? ¿Qué juicios emites de ellos? ¿Qué regla aplicas para discernir lo que hacen bien y lo que hacen mal? Porque todos somos expertos en criticar, todos somos expertos en juzgar a los demás. Esa misma regla, esos mismos criterios, ¿te gustará que los aplicaran a ti? Con la misma vara con la que mides, serás medido. Pero ojalá que sea con la misericordia, ojalá que sea con la paciencia, ojalá que sea con el perdón, porque todos necesitamos de eso. No hay nadie perfecto, ni siquiera tú. Pidámosle a Dios el don de la humildad. Soy el Padre Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.